Mil motivos para no seguir en el camino, será que no es mi destino, solo siento lo que pido Ya mucha gente desconfía de mi esfuerzo, siento más vergüenza la derrota que hay de peso Cicatrices de mi vida que no me dejaban en la salida, he causado heridas, se van perdiendo a los días mil intentos Y mi mente sigue pieza, no encuentro la pieza, poco a poco pierdo la paciencia Entre la soledad me he pedido y me he caído, sigo para adelante, no me doy por vencido Porque amigos, hermanos, yo ya los consideré, hablaban a mis espaldas y yo nunca me enteré Después de dar la mano, alguien te desea lo peor, yo no juzgo a nadie, pese hasta a mi Dios Si no me conocen no te metas con fuego, que el tiempo no decida Si no me conocen no te metas con fuego, 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 fuego Si no me conocen no te metas con... ¡Ena buria cabrón! Si no me conocen no te metas con fuego, 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 fuego A los cinco años mi padre golpeaba a mi madre Eso era familia, dime tú cuánto vale Casa quemada y la cara desfigurada Yo no decía nada, me quedaba con las ganas Esto es algo más de fiesta Espero y les guste ¡Giva! Es el cero comandando la calle Callando los hijos para que perros no ladren Yo no invento que ando en el desmadre Si te metes con mi bando vas y chicas a tu madre Acá la cosa se puso más chivona Acá pega conmigo la que esté más nargona Yo cien por ciento fiesta y lo queda Siempre ando acompañado junto con mi bandera Represento, luego el aredo Acá más perros sale lleno de agujeros Y si tú crees que te miento Solo avísame para soltar a mis perros Mi bandera más hermosa solo viene de Monterrey ¿De dónde mi casa? De Monterrey Mi bandera más chivona solo viene de Monterrey ¿De dónde perros? De Monterrey Abueo ¿Cómo se la están pasando, cabrones? El chico de los que les gusta jugar Un grito a todos los marihuanos ¡Cantando la vez pierdo empiezo cuando el mañanero Sentado, saltando, dibujo, pensando que no las quiero! Este arrojamiento de un grito a hacer Vamos a la batuda que tenemos por la dosis bien Todos los días me la paso bien loco Los que rican vencer me corta muy poco Pasé sin roca, nada por mi contra Tomas el rato, mi coja ya no se va a estar Hago brúes en la casa, ves lo que pasa Se altera la raza Y ando en mi cantó, agarrando un bloqueo Me llena de piedras, no cabe ni en el balcón Todo el que me conoce sabe que no es mentira Me corta lo que diga, raperote corbita Y ando a la chica, y a todo el que me acorde Y ando en mi cantó, mi mamá, que no es mentira Donde yo no me voy a romar Las estrellas robar, que no te amor a Pues yo quiero fumar y fumar y fumar y fumar Y ando en mi cantó, mi me lo pide, no puede Donde yo no me voy a romar Ay, ando, y no me conoce Porque yo me conozco en el aire Por eso matas día a día, a cabo de coer Siempre al juego ya no sale No volver a ver sencillo Porque yo vengo a ver la calle Porque se mata día a día pa' poder comer Siempre al juego ya no sale No volver a ver De chavalos, de tiras y canicas Sobre la fila me encuentro negociando con la pica Tanto el puto que no va a la calle Esos pernos no saben que hay gente que les falle Porque a mi casa soy papi no entero Me mata a mirar como un pinche perro Trato de entender y me pregunto qué pasó La razón que era con pistola ya se creció De mi calle nadie me despoja No hay que solo veo luces azules y rojas La vecina ya se aplicó De ayer en la madrugada la ley me gustó Pero no encontré lo que acusara conmigo Soy un puto anónimo y la calle no es castigo Si quieres tirar, jala la rica Dice, o dice, o dice, o dice, o dice niño Vivo los días, dan una al cien, no importa a quién Me hay que decir, sigo creyendo y bien no hay vida Sigo caminando solo hasta que llegue el día Muchos dicen que me vaya de aquí Los rumores que ya vienen por mí Seguiré porque la flaca me cuida Junto con mis homies que se fueron pa' arriba Porque yo vengo de las calles Cuando se mata día a día pa' poder comer Si otra puedes encargar ya no salen No lo vuelven a ver si Sigo, sigo Porque yo vengo de las calles Cuando se mata día a día pa' poder comer Si otra es� hora ya no salen No lo vuelven a ver si Sigo Para los chidos bandados nos cruci … si ¡Suscríbete y activa la campanita!